¡Gracias, Perú! En este 2018, escribimos un nuevo capítulo en la historia musical de nuestra reina del sentimiento. ¡Ya no vuelvas a mi lado, me canto, amor! ¡Bagda, la voz en su alma! ¡Eres tú, la más hermosa de las mujeres! ¡El Perú se prepara para celebrar su cumpleaños y sus 18 años en la música! Sábado 10 de noviembre, en el Complejo Santa Rosa de Santanita. Será un maravilloso espectáculo lleno de emoción, diversión y alegría. ¡Vas a llorar! ¡Prepárate para este gran día con Magda, la voz sensual! 18 años regalando amor, cariño y ternura a través de sus éxitos. ¡Pronto, la programación oficial!